Hola a todos y todas, aquí Juanolaitos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a vuestra sección favorita que es... Recomendando canales... Y en esta ocasión, el compañero recomendado tiene un nombre bastante largo, según aquí pone... De un chico sin suerte, Game Player... Pues no vas a ser sin suerte, hombre, vas a tener suerte esta vez... Y bueno, este compañero sube un poco de todo, me he fijado, sube Pokémon Online... El sube Pokémon Online... Left 4 Dead 2... Eh... Counter Strike... Esto es Counter Strike, y bueno... Y tiene poquito... Voy a mostrar... Su... No, ese no, que... Ese es su intro... Es su intro, pero da igual... Venga, lo voy a subir... Nooo, mierda, no... Te voy a mostrar este vídeo de aquí... ¿Dónde estás? El del The 4 Dead... ¿De dónde cojones? Ah, aquí... ... Ha, 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 ha... Ah Lily... Quillo que me queda bugueado, ¿qué hago yo ahora? No lo sé Venga, sarta, sarta Dios, diga, 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 sarta Es un cuchillo No No quiero, no quiero ir al colegio, no Yo ¿A qué te meto? Diga, yo Para el pozo Para el pozo Mi fai, chuga, 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 chuga Mi fai Ahí, ahí está Mi fai, mi fai Yo, nigga Yo, nigga Que yo voy a salir Porque es que no se me ocurre nuestra otra opción Pues yo puedo Venga Mira, mira, mira Podés, nigga, activa tú, mira ¡Muyo! ¡Muyo! Paga la coca Primera vista Al agua Al agua Al agua Al agua Ahí Somos valientes Somos valientes Somos valientes Eso llamé Tu arma Grande Y gorda De negro Antes de ir mi fai Oh, oh Gui mi fai Uy, espérate No No, espérate Ahí, ahí Gui mi fai Ahí Toma Ta Gui mi fai Ahora, enséame Esa cosada Agállate, agállate, agállate Ahí Ahí Te tocó el paquete Negro ¿Dónde está mi negro? Negro ¿Dónde está? O, 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 negro ¿Qué haces? Venga por la calle Venga por la calle Esa música sugerente Acá Ven, 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 ven Mira, negro Calla, calla Mira, le voy a acariciar el cuchillo Mira Espera, espera, espera Vamos a acariciarle el cuchillo Con un cuchillo, ¿no? Deja el cuchillo Sí Oh, nena Te acarici el cuchillo Qué música tan sugerente, nigga Me pongo Ven, nigga, ven Dame tu cosa grande y gorda de negro Verde Me encanta tu cosa grande y gorda de negro Cuidaosé, rabé 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 de zombie ¡Vamoooos! Suscríbete Que te suscribas Que te suscribas Que te suscribas Suscríbete Y dale a like Dale a like Y suscríbete Que te suscribas Que te suscribas Coño, ya ¿Te has suscrito ya? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Suscríbete Ahora Que chalaos ¿Dónde estáis, chicos? Madre mía Me da tiempo a subir otro pequeñito Venga, voy a mostrar este ya Compañero Hola, chicos Antes de nada Quería enseñaros La parte más estúpida De este juego Que es esto ¡Yupi! Muy bien Venga, volvemos 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 a hacer yupi Venga ¡Yupi! Y más de un listo dirá Es que esto es para que tú no subas Directamente Vale No me ven Esto es un yupi Por hacer un yupi Puta retardada Bueno, he dicho compañero Te tienes un nombre bastante largo Cuando ponga el título Jode Me voy a poner mazo letras Pero bueno Happy Wheels Pon aquí Death for Death Doth Banecraft Playtron No sé qué será eso Counter Strike Y muchas cosas más A los interesados Pasaros por el canal De un chico sin suerte Gameplay No va a ser así Suerte esta vez Seguro que Haciendo esta promo Tienes más suerte Y bueno compañero Espero Ah sí Voy a copiar tu link Del canal Que si no Luego se me olvida En ponerlo en la descripción Bueno Espero que te guste Y aquí me despido A mi manera de siempre Chao 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 Chao